Cambiemos de tema, más de 20 años un joven estuvo o sigue separado de su madre, nunca tuvo la posibilidad de abrazarla en un 15 de mayo. Ahora está más que nunca determinado a encontrarla. José Alejandro Pintos tiene 24 años de edad. Cuando tenía poco menos de un año, sus padres se separaron y nunca tuvo la oportunidad de decir mamá. José no pierde la esperanza de encontrarla y dedicarle el resto de su vida. Su madre se llama Ilse Redes, oriunda de La Colmena, el único dato que poseemos. La verdad que no tengo dato nada de ella. ¿Cómo se llama? Ilse Redes. ¿Cómo? Ilse Redes. Ilse Redes. Sí, así mismo. Esa otra persona que está en la foto, ¿quién es su? Es de mi padrino, ¿verdad? ¿Tu papá está allá? Sí, este es mi papá. Este es mi papá. Me muestra un poco a ella allí. Este es mi papá, ¿verdad? ¿Tu papá cómo se llamaba? Porfirio Pinto. Un Porfirio Pinto. Sí. ¿La otra persona? Este es mi padrino, Ignacio González. ¿Y vos sos el chiquitito? Es el chiquitito. ¿Pipe Aña? Exactamente. Hasta ahora no creo con nada. Y ella es mi madrina, ¿verdad? Aña Loya Pinto. ¿Y tu mamá es la que está atrás? Y mi mamá es la que está ahí atrás. ¿Agrantar un poco más? ¿Agrantar un poco más? Date. Ahí está. Sí, sí. 24 años ya que sin ella, ¿verdad? Y ojalá un día. José espera la ayuda de toda la ciudadanía. Aportar datos para ubicar a su madre será un factor invalorable en su vida. Decir mamá, abrazarla, besarla, mimarla por primera vez, esto a la persona quien la trajo al mundo es un sueño que puede volverse realidad para José. ¿Por qué no?